Sí, yo elegí no estar con esta hermosa familia. Soy Vicky, va, María Victoria. Tengo 18, estudio en la UBA de Estremiento Canino. Me gusta la fotografía, me gusta mucho el volcán de chocolate. Me encanta el volcán de chocolate, más cuando lo hace Vicky. La llegada de Vicky a mi vida a mí me cambió la manera de pensar la maternidad. Yo digo que uno no se convierte en mamá por un embarazo o un parto. Yo digo que yo me convertí en mamá de Gaby cuando me lo dieron en vuelta de una mantita y me lo pusieron sobre el pecho. Yo empecé a ser mamá de Vicky el primer día que ella tuvo miedo de una tormenta. Se vino a mi cama con 13 años y yo la abracé y la envolví en la sábana. Es el mismo, es lo mismo. Y los míos empezaron a aparecer cuando empezaban las preguntas. ¿Pero vos sabés de dónde estuvo antes? ¿Qué va a ser? Y si viene la familia biológica, aparece y vos decís, pero ¿por qué va a pasar eso? Y uno empieza a preguntar, o sea, a preguntarle al juzgado, a preguntarle a la gente que nos acompañó. Y se da cuenta que eso es una ficción. Fue un proceso que arrancamos y que al contrario de lo que dice todo el mundo nos llevó escasos nueve meses. Vicky siempre dice que ella había elegido que era de una familia. El miedo ese de volver a criar, de tener... Eso va de hecho cuando tenga, no sé, 80 años, yo no sé, choqué y la voy a llamar. Decí, bueno, es que por tener 4 años la voy a llamar, pero por tener 40 años ya no. Cuando ella era más chiquita, ella misma dice que capaz que no estaba preparada para ser adoptada. En cambio, cuando nosotros la conocimos, ella estaba convencida de que quería una familia. Teníamos miedos, como tiene todo el mundo. Pero bueno, hay un punto en el que, a lo mejor una vez lo hablábamos con mi marido, yo le dije, bueno, el amor en algún punto le tiene que ganar el miedo. Entonces, tenemos que ir por esto.